Y nos venimos preparando hace tres meses cuando fuimos elegidas junto con el director de banda en el cual tuvimos que hacer la presentación de carpeta y también competir porque no éramos las únicas personas que nos presentábamos sino que los de banda tenían que competir al tocar algunos ritmos y las chicas de cuerpo tenían que hacer algunos ritmos de los años pasados para poder ser elegidas como directoras. Hacemos una venta al Fajorcito los fines de semana a veces en la Costanera en sí, hacemos por pedido y tenemos mucha colaboración del colegio también así que ellos nos ayudan muchísimo. ¿Y el apoyo de los profesores? Sí, el apoyo de los profesores asesores y de los padres también que están con nosotros cada momento, están siempre en la prueba piloto y en los ensayos. Todo sube, las lentejuelas, la tela, todo hasta la modista porque todo suma y más si son muchas chicas porque lo que siempre tratamos es preguntar si se pueden pagar o no el traje así nosotros podemos ayudarlo, o sea tratamos siempre de ayudarle en todo, ya sea tocado los trajes pero siempre todo es un costo, ya sea las piedritas o las cosas que se utilizan para la prueba piloto, todo siempre es un costo y principalmente la noche de calle. Los trajes ahora están alrededor de 400 sin, o sea solo la tela y después las lentejuelas están 15 pesos las bolsitas que te dura un cuadradito, así que los tocados ahora están alrededor de, nosotros por ejemplo pagamos el armazón, estamos pagando mil y las plumas estamos viendo están a más de 120 cada plumas están y los tocados mayormente usan 5, alrededor de 6 y 12 plumas. Mucha organización, mucho detalle, ni nada, fútbol y ver a chicas que se diviertan, nada más que puedan, que disfruten, que nada, es para eso. La competencia no mucho que nos llama la atención, sino que es más aleación, como verán, somos poquitas, pero ¿cuántas son? Ahora somos 23 en cuerpo. Con respecto a lo que son los trajes, ¿son más caros que el año pasado? Sí, muchísimas caras. ¿Y qué prefieren más, hacerlos ustedes o lo más a los deportistas? Es preferible que por ejemplo los trajes especiales se hagan por sí solos y las escuadres, las estandartes, que tienen que tener iguales, que son unas muestras para ganar, no, esto va a girar. ¿Cuántas más o menos por el autocado? Una chica de escuadra está en el mismo. ¡Gracias!